Importante operativo de la Policía Nacional en el noroeste de Guayaquil. Ejecutaron varios allanamientos con excelentes resultados. Un operativo de la Policía Nacional con respaldo de las Fuerzas Armadas ejecutaron allanamientos, insistimos, en el sector de la Valerio Estacho, en el sector de Montesinaí. Lo cierto es que los resultados son evidentes. Miren aquí, por ejemplo, podemos ver, vean, motocicletas. Estas motocicletas estarían reportadas como robadas, según nos ha informado la Policía Nacional. Son cinco motocicletas que estaban reportadas como robadas y que la policía decomisó durante este operativo ejecutado en el noroeste de Guayaquil. Miren acá lo que encontraron. Fundas con base de cocaína, también fundas de heroína. Oiga, bastante droga, cocaína, heroína, pasta base de cocaína. También un revólver, no sé qué calibre será ese. ¿Qué calibre es ese revólver? 38. Calibre 38, eso es lo que nos está confirmando un agente acá. Pero ¿saben lo más importante de la Policía Nacional? Durante el operativo recapturaron a un sujeto que se había fugado de la pena. Y muestra el drama al sujeto. Se trata de alias Chinga, un sujeto que se había fugado de la cárcel en el año 2022. Este sujeto tiene dos antecedentes penales por asesinato. Tenía otra boleta de captura por asesinato. Lo cierto es que extraoficialmente se conoce que él tiene más de 10 asesinatos. Pero ya ha sido judicializado al menos en tres casos. Miren, la policía fue por esa cantidad de droga y encontró a este sujeto. Ahora, en otro allanamiento, encontraron todo lo que están viendo ustedes. Todos esos electrodomésticos, vean, televisores, computadoras, cámaras de videovigilancia, incluso el arma de fuego estaba allí en uno de estos domicilios que fue allanado por la policía. Hay ventiladores, hay de todo, ¿no? Insistimos, el éxito de este operativo definitivamente fue la recaptura de este sujeto. De este sujeto, alias Chinga, él es Francisco alias Chinga, si lo conocen como alias Chinga. Este sujeto estaba, insistimos, pues, sentenciado. Y ya, aparentemente, según las primeras investigaciones, lo que nos está comentando la Policía Nacional, este sujeto habría estado sentenciado a 36 años de cárcel. Sí, señor. A 36 años de cárcel habría estado sentenciado, sin embargo, huyó desde la penitenciaría del litoral. Insistimos, se trata de Francisco Castillo Ayoví. Él tiene 30 años. La evasión del Centro de Privación de la Libertad está registrada en el año 2022 durante amotinamientos. Tenía una boleta activa por asesinato, una nueva boleta, vea, con fecha 22 de junio de 2023. Este sujeto, insistimos, tiene antecedentes penales, dos antecedentes por asesinato, tráfico ilícito de sustancias prohibidas y también fue recapturado, como dijimos. Y durante el allanamiento encontraron todas esas evidencias. Ocho fundas de pasta base de cocaína, una funda de heroína, con 30 piedras, cinco fundas de base de cocaína más. Oiga, 40 pastillas de heroína y también otros dos dedos de heroína. Y las evidencias son bastantes. Ahí, Osito, hazle el paneo de todas esas evidencias que encontraron en la casa donde recapturaron a Alias Chinga. Miren, toda esa droga, toda esa droga tenía, vea, fundas con piedras, fundas con polvo, fundas con cápsulas, con pastillas de heroína, otras dos cápsulas más. El arma de fuego, insistimos, el arma de fuego fue en otro domicilio allanado donde encontraron el resto de electrodomésticos. Hasta una lavadora han encontrado por allá. Tremendo este operativo que ejecutó la Policía Nacional en el noroeste de Guayaquil. Estamos con el coronel Gervi Huamaní para que nos cuente rapidito detalles. Un excelente operativo, coronel. Así, efectivamente, el día de hoy la Policía Nacional ha realizado un operativo en el sector de La Valeria Estacio y el sector de Montesina. Ahí, donde hemos recapturado a la persona Ayoví, Castillo Ayoví Francisco, alias Chinga, que pertenecería a la GDO terrorista Los Águilas. Esta persona fue recapturada en el sector de Fortín, en el sector de La Valeria Estacio, conjuntamente con las evidencias que están en la mesa con droga, sustancias sujetas a fiscalización. Él evadió el centro de rehabilitación social en junio del 2022. Tiene una boleta vigente, igualmente, del 2023 por asesinato, dos antecedentes penales por subtenencia de sustancias sujetas a fiscalización y por asesinato. También tenemos conocimiento que tiene una sentencia firme ya de 36 años de sentencia. Coronel, ustedes fueron por droga y encontraron un prófugo. Bueno, efectivamente, como le dije, la denuncia ciudadana es importante. Nosotros teníamos conocimiento que en este sector se encontraban realizando estas actividades ilícitas, por lo que inmediatamente realizamos y ejecutamos las operaciones, y se produjo la recaptura y decisión de esta persona. ¿Hay motocicletas robadas? ¿Hay armas de fuego? ¿Hay otras evidencias? Sí, efectivamente. Esto nosotros, este operativo, lo igualmente realizamos en el sector de Montesinaí, donde encontramos inmuebles que prácticamente usted sabe que este sector son utilizados para el cometimiento de estos ilícitos y para almacenar droga, para almacenar objetos robados. Tenemos cinco motocicletas recuperadas, reportadas como robadas, y gran cantidad de electrodomésticos que se encontraban abandonados en un domicilio en el sector de Montesinaí. Ustedes no paran. Hace poco también capturaron una banda de vacunadores, de extorsionadores. Sí, efectivamente. La Policía Nacional, igualmente, ejecutamos un operativo en el sector de Ciudad Victoria, donde constantemente tenemos denuncias de la ciudadanía de que estas personas siguen extorsionando, siguen cobrando a los domicilios de las personas que habitan en este sector, por lo que nosotros constantemente estamos en este sector. Se produjo la detención de cuatro personas con las evidencias respectivas. Ya fueron dictados prisión preventiva. Están puestos ahora desde la autoridad. Magnífico, coronel Herbie Guamaní. Ahí están. Ahí están las evidencias que nos dice el coronel. Vea, aquí tenían hasta dispositivos de rastreo satelital. Vea, estos son para utilizar en los vehículos, ¿no? Dispositivos de rastreo satelital. También encontraron ahí las evidencias. Sin embargo, nosotros seguimos destacando la recaptura del prófugo, alias Chinga, Francisco Castillo Ayoví, de 30 años, quien estaba detenido y sentenciado, aparentemente ya a 36 años por el delito de asesinato, por dos de asesinato. Sin embargo, en el 2023 ya tenía otra boleta de captura por asesinato. Insistimos, extraoficialmente sabemos que son más de 10 presos que tiene este sujeto. Mire la droga, mire la droga. Oiga, cualquier cantidad de droga, fundas de cocaína, fundas de heroína y también rocas, ¿no? Rocas de la misma sustancia. En la casa del sujeto, en el sector de la Valerio Estacio, habrían estado todas esas sustancias, todas esas evidencias que decomisó la policía y cinco motocicletas reportadas como robadas. Insistimos, un excelente operativo de la Policía Nacional con respaldo de las Fuerzas Armadas. Ahí están los resultados. Ahí está el trabajo investigativo que la policía realiza todos los días, en coordinación con la Policía Preventiva y ahora respaldados también por efectivos de las Fuerzas Armadas. Es decir, es el bloque de seguridad el que está actuando en diferentes sectores de Guayaquil con el objetivo de precisamente garantizar la seguridad ciudadana, dar mayor seguridad a los habitantes, en este caso de la nueva Prosperina, allá donde se ejecutó este operativo policial. Miren, vea, ahí están todas las evidencias, vea, cualquier cantidad de evidencias, electrodomésticos, televisores, ahí están, vea, hay amplificadores, computadoras, televisores, lavadoras, dispositivos de rastreo satelital y más evidencias que nosotros aquí podemos detallar. Miren, vea, las computadoras, las cámaras, insistimos, vea esa cantidad de evidencias, vea, el arma de fuego calibre 38, rocas que parecen jabones, funditas que parecen melcochas, polvo que parece de harina o de haba, no sé, pero miren, todo eso es droga. Y acá también, vean, las cápsulas de heroína, ahí hay dos dedos más de heroína, cualquier cantidad de evidencias y las cinco motocicletas, vea, oso, acá, cinco motocicletas reportadas como robadas. Un excelente operativo policial, insistimos, con respaldo de las Fuerzas Armadas, ejecutado durante la madrugada en la nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Y la recaptura, la recaptura de un prófugo de la PENI, se fugó en el año 2022 y ya tenía otra muerte violenta afuera de la cárcel. Pero ya, en este momento, está ya en manos de la Policía Nacional, gracias a este operativo ejecutado en el noroeste de Guayaquil. Gracias. 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 Gracias.